Sistema que ayuda al paciente crónico a retirar insumos sin necesidad de previa consulta funciona en el Instituto de Previsión Social, donde el paciente puede disponer del servicio de retiro de medicamentos presentando la cédula de identidad en ventanilla, sin necesidad de consultar previamente. Aquí en el hospital de IPS hay médicos que están habilitados para atender a pacientes con enfermedades crónicas. Hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes, las enfermedades reumáticas, también como la artritis reumatoidea, el lupus, algunas enfermedades renales, es decir, una lista importante de enfermedades crónicas que requieren la utilización constante de medicamentos. Entonces, los pacientes con esas enfermedades deben consultar con los médicos habilitados en el hospital. Estos médicos completan una ficha en el sistema informático y esa ficha se agrega en la ficha los medicamentos que tiene que consumir el paciente. Entonces, una vez que está completo eso, durante el tiempo que se estima prudente, que puede ser de seis meses, de un año, hasta dos años, el paciente puede venir directamente a retirar los medicamentos sin la necesidad de hacer la consulta. Presenta un familiar del paciente, puede venir con la cédula original del paciente, presentar la mentanilla y ahí se le entrega los medicamentos que ya fueron cargados previamente por el médico. Pero sí o sí, el paciente tiene que venir por lo menos una vez para que el médico pueda constatar cuál es la situación y a partir de ahí hacer los protocolos informáticos para que el paciente pueda acceder a ese servicio. Los pacientes crónicos tienen asignados los fármacos por un periodo de tiempo. En el transcurso de ese tratamiento, pueden utilizar este servicio. En caso de no poder asistir hasta las instalaciones del instituto, un familiar puede retirar esos insumos presentando la cédula identidad del paciente.